No se puede perder esta deliciosa receta, nos acompaña en el día de hoy el Colegio Euromexicano de Chef Sommelier, bienvenido Chef Edgar. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente el día de hoy, nos vemos ya dos días seguidos. Sí, ya dos días. Muchas gracias, el día de hoy no vengo solo, vengo aquí con uno de los alumnos destacados de la escuela, el niño Carlitos Avilés. Órale, el niño que se portó bien. Entonces, como premio lo trajimos a la televisión. Bienvenido Juan Carlos Avilés también al programa, a la cocina, ya es hora. Platícanos, ¿qué nos van a cocinar? Claudita, yo nada más antes quiero hacer una mención aquí, que la sonrisa aquí de este muchachón, la veo, pero de verdad bien expresiva, porque pues estás tú ahí al lado, a tu miestra, ¿no? Una sonrisota enorme. Siempre. Y ahí está sonando ahí. Ahí está, Chef. A ver, tú sí estás bien preparadísimo ahí con el micro, ¿verdad? El día de hoy vamos... Pues aquí tengo esto, ¿eh? Sí, muy amable, gracias. Juan Carlos. Perfectísimo. El día de hoy vamos a preparar una receta muy sencilla, es pescado empapelado con salsa de chile de árbol y de guarnición le vamos a poner un poquito de carambola, ahí salteada. Ahorita vamos a ir viendo los ingredientes. Vamos a ver la receta, a continuación vamos a ver los ingredientes, tomen lápiz y papel en casita para cualquier duda, pueden llamar, ¿verdad?, al 2121267 al Colegio Euro Mexicano. Claro que sí, pueden hablarnos al Colegio Euro Mexicano por dudas de la receta o bien para pedirnos informes, porque vamos a arrancar la licenciatura ahora el 21 de agosto, acuérdense toda esta semana va a ser de cero inscripción totalmente, es la promoción que se está manejando ahorita, y pues ya saben, si quieren estudiar la licenciatura con nosotros, buen ambiente de trabajo, buenas instalaciones, háblenos o visítenos, estamos en la 11 Poniente Sur, número 1060, Colonia Las Terrazas. ¿Arrancan el 21, Edgar? Así es, el 21 de agosto arrancamos. De muchos, de muchos el regreso. El tan esperado regreso a clase. Y tal vez en casita no estén interesados, pero conocen a alguien, tienen algún familiar, algún amigo que les gusta esto de la gastronomía, a cocinar o que tal vez no han explotado esta parte de todo, esas actitudes, todos tenemos esas ganas de cocinar algo, porque siempre es bonito cocinar para nosotros, cocinar para alguien más, es algo muy agradable realmente. Así es, así es. Bueno, pues yo creo que ya están más que listos allá en casita con papel y lápiz para precisamente tener aquí en la parte de allá los ingredientes de esta receta deliciosa del día de hoy. Muy bien. Y tenemos... Vamos a cocinar pescado empapelado con salsa de chile de árbol, ¿verdad, chef? Así es. Y necesitamos... Filete de pescado. ¿Qué pasó a usted? Cebolla. Ajo. Sal. Mantequilla. Necesitamos limón. Chile de árbol. Naranja. Albacca. Y carambola. Recuerden que pueden encontrar todo y esto y mucho más. Más información, recetas, dudas, saludos al chef Edgar, bueno, en fin, al 2191-267 o bien visitar las instalaciones. Las instalaciones de la escuela, claro que sí. En la 11 Poniente Sur, número 1060, Colonia Las Terrazas. Muy bien. Ahí está la receta, Luisito. Muy fácil. Se ve fácil y seguramente va a ser deliciosa porque, bueno, los chefs se distinguen también, por supuesto, para ponerle ese toque delicioso a todas las recetas, ¿no? Y aparte son ingredientes muy accesibles que podemos darnos una visita al mercado y lo podemos encontrar. Ahí digo, la carambola es una fruta de temporada muy agradable y que es también muy versátil. En este caso, generalmente la carambola la utilizamos para comerla como fruta o bien en agua, es que es tradicionalmente. El día de hoy la vamos a presentar como una guarnición bastante fresca para el pescador. Ahorita que el clima no se decide si hace calor o hace frío, esta receta puede ser bastante fresca y bastante buena para compartir una tarde entre familias. Y es bueno también jugar con estas frutas que podemos encontrar que están de temporada en los mercados e incorporarlas en nuevas recetas, en las recetas, por ejemplo, hoy bajan en el filete de pescado empapelado, ¿no? Claro, como son frutas de temporada, realmente en estos momentos su precio es bastante accesible y podemos darle otra utilidad, darle versatilidad a nuestras frutas de temporada y poderlas utilizar en este caso como guarnición. Va a ser algo bastante agradable. Claro que sí. Bueno, Chef, ¿con qué vamos a iniciar? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar el día de hoy, vamos a hacer lo que es el empapelado de nuestro pescado. ¿Qué es el empapelado? Es una técnica de cocción a vapor en el cual utilizamos papel aluminio para poder crear una tipo mini olla de presión. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un trozo de papel aluminio, lo vamos a enmantequillar bastante bien. ¿Hay que ver el lado exacto del aluminio? ¿De qué lado se tiene que poner? Claro, si nosotros observamos bien nuestro papel aluminio, tiene dos partes, una que es un poco opaca y otra que es más brillante. Vamos a utilizar el lado más brillante siempre que toque nuestro producto. Para el lado interno. Exactamente, porque el lado brillante, si lo usáramos de la forma contraria, crearía un tipo reacción espejo y el calor no penetraría bien. Entonces, el lado brillante siempre va en contacto con nuestro producto. Mira, qué interesante. Parece que esto no tuviera nada que ver. Importancia. Sí, la verdad, pero son tips importantísimos porque en casita muchas veces pues agarramos el papel aluminio y como caiga, ¿no? Exacto, a como se presente el momento, pero eso es importantísimo lo que dices. Es bastante importante. ¿Por qué? Porque así vamos a ayudar a que sea mejor nuestra cocción. Vamos a colocar nuestro filete de pescado y lo vamos a salpimentar. Aquí la sal y la pimienta es dependiendo del gusto de la persona. ¿Podemos ocupar sal de mar? Sí, se puede utilizar sal de mar. De hecho, es bastante agradable, realza un poquito más los sabores, pero por cuestiones de enriquecimiento a las sales procesadas como la adición de yodo y otros minerales que ayudan a nuestro cuerpo, pues también se utiliza sal de refinada. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, con la vesícula o con los riñones, que es más recomendable que utilicemos sal de mar porque es más pura, por así decirlo. Hay una sal que también es rosa. Ah, sí, las sales de mina. Estas sales son sales minerales, pero las encontramos en minas, no son procedentes del mar. Por ejemplo, en Salina Cruz están las salinas, que son como pozas donde se deja entrar el agua de mar, se encharca y por evaporación natural la sal empieza a concentrarse. De ahí sacamos lo que es la sal de grano, la procesamos, la limpiamos y obtenemos la refinada. Pero por ejemplo, la sal rosa es una sal que se obtiene de minas en la sierra de Oaxaca. Hay minas de sal donde obtenemos estas piedras que generan exactamente. Muy bien, Luisito. Muy bien, pues vamos a ir a un corte porque esto está más que interesante, todo lo que estamos aprendiendo esta mañana y además, pues por supuesto con esta receta. Vamos a un corte y regresamos. Un papel, un pescado empapelado, ¿verdad? Así es, estamos haciendo el empapelado del pescado. Resumimos rápidamente, es el papel aluminio, la mantequilla. Pilete de pescado, sal pimentado. Y para continuar, vamos a ponerle los condimentos. Hace rato me preguntabas, ¿cómo es posible que sea vapor si no lleva líquido? Pues prácticamente se cuece con sus propios jugos y los jugos de los elementos que le vamos a poner. Pero en este caso le vamos a poner lo que son unas rodajas de ajo, cebolla, epazote y le vamos a poner limón. Todo para que se aromatice. Y al momento de irlo empapelando, vamos a generar que se haga una burbuja de vapor. Perfecto, mi Edgar. Un papel empescadeado que está preparando aquí el plaquito. Este, nos da muchísimo gusto recibir aquí a este chef. ¡Qué barro! ¡Ya, ya, ya! Oye, me dice la productora que hay que echarle jule a tu canilla, mi querido flaco, porque este, así como ayer, ahora vamos a ver si está, si está capacitado para la presión el plaquito, ¿ok? Ahí lo vamos a presionar. Vámonos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo ahí, querido Edgar? Está poniendo los elementos que les comentaba hace rato todo. ¿Esa hoja de qué es? Epazote. ¡No, mamá, por Dios! Es una hierba, este... ¿Ahí está el sabor? Sí, da mucho aroma y mucho sabor. Entonces vamos a empezar a empapelar. Lo que vamos a hacer es doblar por la mitad nuestro papel aluminio. Y vamos a empezar a doblar por las orillas. Hay gente que le pone tomate. Le puede poner tomate. Sí, si gusta, si lo quieres hacer, por ejemplo, a la mexicana, le puedes poner tomate, cebolla y chile. Oye, y sabes, yo lo he probado, mi mamá lo ha hecho de repente y le pone una hoja de hierba hierba santa, ¿eh? Ah, también se puede una hoja de hierba. ¡Papá, cállate los ojos, Padrín! Sí, sí, claro, es bastante agradable la hierba santa. ¿Qué está haciendo ahí, este, eh, chef? Ese dobladito, ¿no? Exactamente, está haciendo la técnica del doblaje para el empapelado. Ajá. Tenemos que doblar primero los laterales. ¿Y eso es una técnica en realidad? Sí, realmente sí. ¿No puede hacerlo hecho bola ahí? Se puede, lo puedes hacer hecho bola, pero esta técnica de ir doblando las orillas va a generar que al momento de que... Que conserve la temperatura, ¿no? Sí. Y aparte, al doblarlo bien, va a empezarse a inflar y le vas a dar capacidad de que se infle y se genere una buena burbuja de aire con el vapor que va a estar generando. Excelente. Entonces, ya nosotros tenemos nuestro pescado empapelado. Sí. Y precalentaste el sartén. Y precalenté el sartén. A fuego bajo lo vamos a meter al sartén y lo vamos a dejar ahí. Solito el pescado y sus vapores va a empezarse a generar el calor necesario para cocinarlo. Mámenos cuánto tiempo. Unos 20 minutos a fuego muy bajito. Ah, su fecha nos alcanza. Ahorita sí nos va a alcanzar bastante tiempo. Lo vamos a dejar un buen rato aquí. Máñame. ¿Mández? No le puedes echar más este... Se puede. Le puedes subir. Si lo vas a estar cuidando y vas a estar al pendiente de él, puedes subirle todo a la temperatura que quieras. Adelante, agítate el pinche. Ya lo sabes. Perfecto. Entonces, mientras nuestro pescado está en cocción, vamos a hacer lo que es nuestra salsa de chile de árbol. Ok. Nuestra salsa de chile de árbol es una salsa rústica muy tradicional. El chile de árbol es un chile que es muy versátil y que lo utilizamos en muchos alimentos. Oye, ¿y lo traes ya picadito y qué asad? Ya viene asado, frito y picado para evitar que aquí matemos a todo el mundo con un ataque de tos porque realmente el chile tiene un aroma muy fuerte al momento de estarlo asando. Lo traemos ya previamente preparado. Pero si lo quieren hacer en casita, es muy sencillo, en un sartén a fuego medio, ponemos nada más nuestro chile sin necesidad de aceite ni nada. Una vez que empiece a tomar coloración oscura, es decir, que se empiece a poner negrito, podemos ponerle el aceite y lo dejamos sofreír un poquito más. Hasta que agarre la tonalidad. Exactamente. Muy perfecto. El chile de árbol es preferible ese sabor. Pues vamos dándole a la salsa, Michel, porque nos traen ahora sí que sobrepaciasa. Sobre tiempo. Agregamos nuestra cebolla que ya también tenemos previamente picada, es rústica y es cruda, es decir, va a ser una salsa muy fresca para acompañar nuestra guarnición del pescado. Oye, aparte no es tan fino la picaste, no tan fina, ¿verdad? A dos dedos, ¿cómo dices? A machete sin filo. A machete sin filo. Ah, este es nuestro término. Desde ayer era a dos dedos, hoy es a machete sin filo, todo este... Todo rústico. Queremos que tenga esta apariencia rústica, muy de casa. Entonces, empezamos a mezclar nuestra cebolla con el chile de árbol y le vamos a poner un chorrito de vinagre que va a ayudar a que la cebolla... Vinagre blanco. Vinagre blanco. Va a ayudar a que nuestra cebolla empiece a cocinarse o a perder esa... ¿Solo un chorrititititito? Solo un chorritititito. ¿Por qué? Ok. Porque vamos a generar una salsa que sea agridulce con el jugo de la naranja. Ok. Ah, y mamá. Entonces, vamos a agregarle el jugo de la naranja. Cada que agrega naranja en los ingredientes de alguna salsa o así, me recuerda a la cochinita, pero y no sé por qué. Digamos mucho la naranja. La naranja, y se me viene el sabor así, empiezo hasta a salivar. Hasta salivar. No traen taquito de cochinita. Una cebollita morada bien curtida. Oye, la próxima. Pero ¿sabes qué? Pero que sea rústica, por favor. Sí, claro. Oye, muy bien, este... Ay, mi chef, échale. ¿Es el jugo de una naranja? El jugo de una naranja. No queremos que quede muy líquida porque entonces ya perdería la consistencia que queremos, que es rústica, que se vea tosca la salsa para que podamos presentarla en nuestro platillo. No sé si alcancen a oler, ya empieza a soltar los aromas del epazote y el limón. Y empieza a inflarse, es lo que les comentaba hace rato. Estamos generando nuestra cocción a vapor, la cual es bastante saludable porque no lleva casi grasas. Entonces nada más nos queda nuestra salsa rústica, es esta. Es la mezcla de nuestra cebolla, nuestro chile y el cubo. Y agregó sal. Sal. La vamos a sazonar y la vamos a dejar curtir. La naranja y el vinagre van a hacer que fermente nuestro chile y nuestra cebolla. Entonces ahí lo podemos dejar. Ya en casita lo podemos dejar una, dos horas. Sí. Sin ningún problema. Se puede meter al refri. Lo puede meter al refri sin ningún problema. Esa es nuestra salsa con la que vamos a hacer. Ok. Y preparamos nuestra guarnición. Perfectísimo. Vamos a preparar nuestra guarnición. ¿Qué vas a usar un fruto de temporada? Vamos a usar la fruta de la temporada, exactamente. Vamos a poner un poco de mantequilla en nuestra sartén. Vamos a dejar que se empiece a fundir. El sartén. Está apagado ahí la estufa, ¿no? Vamos a explotar. ¡Ay! No, ¿cómo crees? La última vez sí les dio un flamazo medio sorprendente, pero el día de hoy venimos bastante preparados. Una vez que tengamos nuestra mantequilla y empieza a fundirse, la mantequilla es un elemento derivado de la grasa de la leche. Se utiliza batiendo la crema, pero es un elemento que aporta bastante sabor y bastante cremosidad a todas nuestras recetas. El día de hoy vamos a querer que le dé brillo también. ¿Qué nos va a servir la carambola? La carambola va a ser nuestra guarnición el día de hoy. Ah, perfecto. En vez de ponerle pepino, que es lo que tradicionalmente ponemos cuando queremos guarniciones frescas, ponemos pepino, lechuga, jitomate. El día de hoy vamos a darle un cambio utilizando la carambola para darle versatilidad a las frutas de temporada y podamos aprovechar. En lo que vamos preparando esto, mi querido Edgar, tenemos que continuar y recuerden que el día de hoy, jueves, tenemos la asesoría de CFE. Este filete empapelado que nos ha preparado nuestro amigo Edgar Gutiérrez y, por supuesto, mi amigo Juan Carlos Avilés, que están aquí presentes. De parte, por supuesto, del Colegio Euro-Mexicano de Chef y Sommeliers. Edgar. Claro que sí, como siempre representando el colegio. Acuérdense que el 21 de agosto es el inicio de clases. Entonces, pueden hablarnos, pedir informes. Esta semana sigue la promoción de Cero Inscripción. Sí. 21, 21, 26, 7. Y vamos a hacer el montaje de nuestra plantilla. Sí, lo traen, lo traen ya. Tú sabes, vamos a ver si tienes la capacidad. ¿Cuánto tenemos de tiempo, producción? Música. Música, sí, por favor. 30 segundos, señor. Y con tanto, 29, 28, 27. Póngale la música, Daisy, Daisy. Dónde está, Daisy, Daisy. Gracias. Vemos nuestro pescado queda completamente cocido en sus cubos. ¡Ah, qué sabroso! Ya tenemos aquí, aplicamos. La salsa de árbol, hay que tener cuidado con nuestra salsa de árbol porque queda un poco picante realmente. Sí, pero bueno, ahorita le echamos su probadita. Estábamos degustando. De lujo esta salsita. Obvio, la vamos a usar en el pescado, pero puedes utilizarla, sobre todo, para unos taquitos. Unos tacos, unos tacos, unos tacos a los dos. Dios mío, ya me vi, ya me vi. Y la guarnición. Y la guarnición, cocinando unas estrellas, como platicábamos hace ratito. Realmente tiene un color muy bonito. Para terminar nuestra guarnición, acuérdese, hay que saltear nuestra carambola, nada más con mantequilla, un poco de sal y nosotros agregábamos un poco de albahaca seca para darle aroma. Ahí está la presentación, precisamente, de este platillo. ¿Está listo? Listísimo nuestro platillo. Bueno, nos vamos por acá. Ahí están los informes del Colegio Euro-Mexicano, 21-21-267. Y muchísimas gracias, Chef Edgar, Juan Carlos, gracias por venir al programa. Juan Carlos, tienes un saludo por ahí, me parece. Un saludo ahí para mi señor padre y para Yuli, que cumple años hoy. Felicidades. Perfecto. ¡Lo hicimos hablar, Armando! ¡Oye, rápidamente a toda la banda frontonera de Allá del Encanto, a todos los amigos que están viendo Ulises y, por supuesto, a mi amigo Carlos Avilés. Un abrazote, nos vamos a la sala. Por allá está mi compadre Luis Enrique. ¡Ándale!